Mírame Mírame Como yo te miro a ti Si siguen mirándome así me da pena que puedan pensar mal de mi Si siguen mirándome así me da pena que puedan pensar mal de mi Mírame No me mire así 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 Que no me mire así mi nena Que yo no soy para ti cosa buena Mírame No me mire así Que no me mire No me mire Que no me mire así cosa linda Mírame No me mire así No me mire así Pero mira 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 Mírame No me mire así Mírame No me mire así Mírame No me digas